¡Suscríbete al canal! Veo mejor Banco en Cristal por los nombres, pero por rendimiento los cambios vinieron mejor en UTC y definieron el partido. Claro, tuvo justo la pupila de saber hacer el cambio en el momento justo y los cambios vinieron, ¿no? Entró este costarricense, ya lo de Cayorda no daba para más, no se encontraba cómodo y Velarde lo aligeró. Y la responsabilidad de Millán fue compartida, pese a que él hizo el pase de gol, ¿no? Sí, y luego agregar tres situaciones claras de gol para Joao y a Marín, solo para él. Los errores de Viana puntuales que dejaban jugadores de cara al gol por parte de UTC. Hay errores propios, hay errores que los termina forzando el rival para que se equivoque justamente. Exacto. El contrario, aquí más que nada es una irresponsabilidad de Ortiz en estas jugadas, que es la más clara de las que tiene Joao. No, tenía que tirar en primera, mira, ahí tenía que tirar en primera. Hace uno, dos, tres toques y le da opción a que Viana se recupere, en este caso, bien. Que se pare bien en el arco para tapar. Exacto, viene ese golpe de puño, ahí hay una pelota que cae encima, es segura, el central, el que quiere pasar por el medio, lo derriban. Yo creo que no hay penal y viene este error. Ahí tenía que tirar en primera, pero en fin, después, para. Estos fueron los primeros 12, 15 minutos que la insistencia era mayor. Y esta es la jugada, la única del segundo tiempo, excepto esos centros, al final esa pelota de centro que viene el mismo Viana a cargarlo a Carvalho. Esta es la jugada colectiva, la mejor del segundo tiempo por parte de Cristal, y la única. Con el ingreso de Yandoval, que ingresa por Gómez, ya en la segunda etapa, termina marcando la diferencia. Pero debe trabajar franco, ¿no? Porque uno no encuentra ese equipo fluido en ataque del torneo de verano, de la apertura, que Gino Guerrero, que ya no está en la misma condición de superar hombres, el pase de Millán es excelente. Parece que Cazuro está unos metros más atrás que el bloque. Y con todo lo pasan de largo. Y habilita... Y Chávez, que también está más abajo. Pero ya Cazuro no va a la pelota, o sea, no va al jugador. Y después vendría esta de Guerrero, que después de esta y dos piques, terminó muerto, y fue cambiado al final y al par de minutos finales, ¿no? Y destacamos que aquí también a Cazuro le ganó. En el costado del área, por velocidad dentro del área, lo movió de izquierda a derecha. Otra para Ávila, tuvo una Sandoval, está parado y la pierna izquierda... Un sazo largo, exacto. O sea, dos de Ávila, una que le fuerza a Sandoval, esta y después ya, bueno, el tiro de esquina al final. Pero creo que merecido y justificado, UTC vuelve al triunfo.